¡Dónde está la joven! ¡Ahora con nuestro siguiente padre! ¡Ya me tienes harta! ¡No lo vienes a la casa a comer y a ver televisión! ¡Eres un vago! ¡Siempre estás ahí echadote, desconsiderado! ¡Por eso estamos como estamos! ¡Te la pago todo el día en la calle y ahora sigues que nadie te moleste! ¡Tínico! ¡No me saques la lengua mucho! ¡Te me largas ahora mismo en este momento! ¡Fíjate! ¡No te quiero volver a verme! ¡¿Me entiendes?! ¡Nunca! Canal 9 Donde todos tenemos mucho que ver ¡Suscríbete!